Bienvenidos a Nueva Música Nueva Música El podcast de Radio Disney con los lanzamientos musicales más importantes de la semana Tus oídos Un paso adelante A tan solo días del show más importante de su carrera cuando se convertirá en la primera artista femenina del país en brindar un concierto sold out en el estadio de Vélez Arfield la reina del pop argentino, Lali presenta Cómprame un brillito Luego de un 2022 imparable con música nueva y un masivo y convocante disciplina tour, Lali continúa sorprendiendo a sus fans, ahora con el estreno de Cómprame un brillito una nueva canción que llega al podcast de tu radio Uno de los grandes éxitos de la banda argentina, La Mosca llega con la innovadora propuesta de la reina mexicana, Thalía junto con la joven cantante Kenya Oz. Para No Verte Más es la nueva propuesta en la que Thalía una vez más sorprende a sus fanáticos hay nuevas canciones para descubrir y están aquí, así suena la versión de Para No Verte Más Thalía junto a Kenya Oz Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para No Verte Más Para No Verte Más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para No Verte Más Para No Verte Más Yo romperé tus fotos El DJ Marshmello se une al cantautor Manuel Turizo para lanzar El Merengue, que llegará tras la bachata, que ha multiplicado su éxito a escala internacional. El Merengue combina los dos talentos para crear una fusión de los sonidos tropicales de la República Dominicana, la suave voz de Manuel Turizo y el inconfundible don de Marshmello para crear grandes éxitos. Hace unos días, la cantante Becky G estuvo en la emblemática playa de Boca Chica en República Dominicana para rodar el video de su nueva canción que grabó en colaboración con el mambero criollo Omega. Arranca se titula su propuesta musical. Luego de arrasar con mami, fulanito y mayores, Becky G confesó que siempre ha guardado un respeto orgánico por la República Dominicana y que para ella representa un honor tener la cultura criolla. Llega el podcast de Radio Disney, Arranca, lo nuevo de Becky G y Omega. Así que te pasa, pa, que estás llamando, si ni la estás pasando bien pero no tanto, y a tu falso amor no va a joderme otro verano, ponte las dientas y arranca pa'l carajo. ¡Arranca! Mueve lo que mueve, me lo pero de una vez, dile que tú eres mi mujer. Buscaban un nuevo sonido, moderno, inspirado en la música indie, funky y arreglos de los años 70. La banda argentina Parientes nos presenta Winnie Pooh. Mientras siguen con sus presentaciones en varias ciudades de Argentina, la agrupación encuentra tiempo para escribir y lanzar nuevas canciones. Así suena la historia de Winnie Pooh, lo nuevo de Parientes. Invítame a salir esa noche contigo. 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 El cantante y productor Wisin se une a la talentosa cantante argentina Emilia y al artista puertorriqueño Liano para lanzar Tu Recuerdo. Luego de anunciarlo en sus redes sociales y revolucionar a fanáticos de todo el mundo, llegó la hora de disfrutar de esta nueva propuesta en la que Wisin suma a Emilia y Liano para formar parte de Tu Recuerdo. Mientras nos preparamos para el nuevo y tan esperado álbum de los Jonas Brothers, llega Wings, una nueva canción de los hermanos Kevin, Joe y Nick. Después de una serie de conciertos muy exitosos en Las Vegas, los hermanos han decidido cruzar al otro lado de los Estados Unidos para dar una serie de presentaciones muy particulares. Entre el 14 y el 18 de marzo, los Jonas Brothers cantarán sus canciones enfocándose en cada uno de los shows en sus distintos álbumes. El 14 de marzo lo harán con Jonas Brothers, su primer álbum. El día 15 con A Little Bit Longer. El 16 con Lines, Vines and Trying Times. El 17 con Happiness Begins. Y el 18 con su esperado The Album. Esta serie de conciertos se realizarán en Broadway, en el Teatro Marquís de la ciudad de Nueva York. Cada noche centrada en cada uno de sus discos y sumarán, por supuesto, sus éxitos. Llega al podcast de Radio Disney una nueva canción de Jonas Brothers. Esto es Wings. Llega el segundo adelanto que formará parte del nuevo disco del cantautor Juanes. Gris es la nueva muestra de un periodo de cuatro años en el que el reconocido artista se dedicó a crear material original tras la publicación de su álbum Tributo y su gira mundial Origen, con los cuales ganó premios Grammy y Latin Grammy. Este nuevo ciclo creativo que comenzó con el primer sencillo Amores Prohibidos y continúa con Gris. Una nueva propuesta que llega al podcast de tu radio. El tiempo gris Supo alejarme más de ti De nubes negras me vestí De talle inventí Hay nuevas canciones, artistas y discos para descubrir Nueva música en tu radio Radio Disney Tus oídos un paso adelante De adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!